De esta forma nos conectamos con la gente, compartimos, charlamos aquí en Una Semana Imperdible, así que te esperamos, ¿sabes cuándo? Todos los viernes de 20 a 21 horas. Así mismo, de 8 a 9 de la noche, vamos a divertir, nos vamos a reír, nos vamos a respirar un poquito, camino al fin de semana y la gente también nos puede enviar su WhatsApp. Al 0985-300109. Hacemos una Semana Imperdible por C9N, te esperamos. Lo que viste, lo que no viste, lo que tienes que ver, una semana imperdible. Lo que viste, lo que no viste, lo que tienes que ver, lo que viste, viste y lo que no también, una semana imperdible. Lo que viste, viste y lo que tienes que saber, lo que viste. Sí, 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 señoras, sí, señores, muy buenas noches, estamos modo colegiante, modo colegiante, parezco colegiante, yo voy a tener que ser azulete, pero ahí lo harán de enero seguramente, o no, ¿eh? Bueno, hoy claramente vamos a hablar del inicio de clases porque hay unas perlitas, algunas cosas muy simpáticas que vamos a compartir con ustedes aquí en Una Semana Imperdible. Yo soy Mariano López, soy periodista, pero hago este programa de chistes y con la gente que se va a conectar enseguida para poder compartir. La que ya vino desde muy temprano es la querida Jolly. ¿Cómo estás, Jolly? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia? Al otro lado, 25 de la noche. ¿Vas a ser la profe, Jolly? Sí, puede ser. ¿O adictado vamos a ser? Dale. ¿Está bien? Sí. Bueno. Mamá, mima. ¿Qué tal? Está medio rara. ¿Por qué? Está muy alta, parece. ¿Eh? ¿O así es? No. Era un paracaídas este video. La mochila es más grande que Mariano. ¿Pero está bien? ¿Alguna criatura en algo así se van caminando? Mira, así. ¿Cómo? A ver. Es tan pesado que a alguno le dé su mochila y se recuestan así porque es pesado. Es que porque llevan toditos sus pernos. Claro. Tú y ya al año de bulto vas a peinar a gente, así que así comenzamos Una Semana Imperdible porque hoy le queremos preguntar a la gente cómo comienzan las clases. ¿Cuál es la cábala para empezar las clases? ¿Qué cábala? Para los padres, digo. Tipo, ¿qué es lo que sí o sí hace para llevarle a su hijo? O sea, para no ser más caigüe que su hijo, por ejemplo. Es que es toda una lucha esa, ¿verdad? No, es una lucha porque la criatura luego para despertar le es complicado y a veces mamá, papá también estaban acostumbrados a despertarse un poco más tarde. ¿Si yo? Y hoy había que despertarse más temprano. ¿Si yo fuera mamá? Hoy no te vas a ir nomás, ya putante, ya que... Bueno, le vas a hacer al día. ¿Cómo te vas a hacer de esa mamá, Yolique? Apenas yo ya no vas a más llevarle a tu criatura a la escuela. No, ni yo nada. ¿Nosotros? Ni yo nada hacemos ahí. Yolique, por más de que había lluvia, por más de que se empalanganeaba, como se dice, por todas partes, igual no íbamos caminando encima. Ojalá, ojalá, ojalá hubieran estudiado mucho, ¿eh? Por eso somos lo que sí. Bueno, che, vos sabés que con Soriano estábamos hablando de la vez que hoy queremos que la gente nos envíe un poco fotografías, que nos envíen sus videos, que nos envíen cosas que han pasado hoy, que vieron hoy en sus escuelas al momento de retornar con los chicos también, por supuesto, y mejor si nos envían videos. Y además, queremos hacerle una pregunta a la gente y vamos a habilitar ya el audio a través del WhatsApp. Así que, señoras y señores, escuchen porque esta es la consigna de hoy. En tu época, no precisamente un niño o una niña que nos esté viendo nada porque este programa no es para criatura. En tu época, ¿qué recuerdos tenés de tus días de clase? ¿Hasta qué edad? O el primer día de clase o alguna anécdota que hayas vivido en tu época de escuela que puedas compartir con nosotros. ¿Hasta qué edad más o menos? No, y durante la escuela. Yo creo que el primer día fue medio inolvidable luego. No, pero ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Qué? Para los padres, los niños. No, y que X, la persona que nos está viendo. X, whatever. No, y cualquiera. O sea, no, no, no. Nada que viva, Mayolita. Yo no entiendo por qué sigue viniendo. ¿Qué va? ¿Qué no envía audio? ¿A qué número, mi querida Sholi? 0-9-8-5-30-0-1-0-9. ¿A qué número? 0-9-8-5-30-0-1-0-9. Así mismo, tenemos una serie de entrevistas muy buenas. De hecho, el periodista que tuvo ahí es muy querido por la gente. Estoy acá acomodando. Sí, Soriano Changi. ¿Cuándo exactamente empezaron las clases? Hoy picó. Hoy comenzaron oficialmente las clases. Es un viernes, pero hay más que ver. Algunas en las cosas se fueron todos uniformados, de gala. Otras sí se fueron con busco. Ahí ya no le voy a mandar a mi hijo. Y bueno, salimos a hablar con los chicos. Viernes, güey. ¿Cómo hicieron para despertarse hoy? ¿Cómo comenzaron el año lectivo? Escuchaste. ¿Primer día en esta escuela? Sí. ¿Qué gusto y qué tal para levantarse hoy? Y bien. Sí. Estaban temprano, sin problema. Queremos saber qué hicieron para despertarse hoy. No sé. Ah, sí, no me desperté. Solo escuché mi alarma. ¿Escucharon su alarma? Sí. Porque me imagino que después de mucho se levantaron temprano otra vez. Sí. ¿Y qué tal el primer día de clases? Sí, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué tal para despertarte hoy? Más o menos. Decime la verdad. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque quería dormir más. ¿Ya te acostumbraste a dormir un poco más? Sí. ¿En qué grado están ustedes? Es sexto. ¿Exto grado? ¿Hace años que entré acá en la escuela? Sí. ¿Ya te acostumbraste? Un año. Un año. ¿El año pasado? Sí. ¿Y vos? Yo estoy desde el primer grado por ahí. Primer grado. ¿Qué tal para levantarse hoy? Sí, desastre. Porque levantarse temprano y decirte, hay que levantarse para la escuela. Mi mamá. ¿Cómo te decía? Levantarse para la escuela, que ya son las seis. Y alguna vez se te trae esa agua y te moja todita la agua. ¿Te moja con agua? Te moja con agua fría. Y me toca levantar sí o sí. ¿No te quieres levantar o qué? No me quiero levantar, ¿sí? ¿Qué? No sé, me da la gana. ¿Qué vas a hacer este año acá en la escuela? Y... partidito nomás. ¿Sí? No. No. Sí, o sea, estudiar y eso, pero... Ah, claro. Sí, estudiar claramente. Estudiar, claro. Y acá jugar también. Y sí, estudiar, jugar... Para eso está la cancha. Aprender. Y claro, estudiar. Sí. ¿Y más estudiar? Especialmente más. ¿Qué material es la que más te gusta? Educación física. Y yo estuve un lejante. Porque no me quería levantar. ¿Y pero si tu despertador o...? Y sí, pero igual no me quería levantar. ¿Cómo fue cuando sonó tu despertador? Y lo peor, lejante. No me quería levantar porque... Casi. Quería hacer ya pete en mi celular por el piso. ¿Estás en él? No quería levantarme. Es que es un poco complicado, ¿verdad? Y sí, a los que son de la mañana, pobrecito. Acá en mi Instagram también me están escribiendo. Arroba Mariano López, PY. Arroba Mariano López, PY. Me escribe, dice, presente, divirtiéndolo contigo. Dice, Eli Fernández. ¿Cómo estás, Eli? Buenas noches. Buenas noches. Yo era de turno mañana, Yoli. Siempre turno mañana hasta que en el colegio me tuve que mudar. Me tuve que cambiar al turno tarde. En el turno tarde están todos los a ganar. ¿Y desde qué año? ¿Desde el primer año? ¿Sabes lo que dije, Ana? No, ¿y por eso te fuiste guay? No. Desde el primer año me tuve que cambiar a la tarde. A mí no me va a dar. En la misma escuela, desde el preescolar hasta el tercer año de la media. Leandro Diego Sánchez Gristein. ¿Conocés? Chulina. No sé, ¿dónde más o menos queda? Bueno, entonces, ¿cuál es la consigna de a propósito? Queremos que nos envíen audios, no tan largos, contándonos alguna anécdota, algún recuerdo que tengan de sus días de clase. Preferentemente el primer día de clase. Yo voy a contar una anécdota. Sí. Comienzo yo. Te escuchamos. Que nos envíen audios. Saluda Natalia Salcedo, que nos está viendo. Hola, Natalia. Gracias por escribir. Bueno, yo cuando estaba en preescolar, preescolar, preescolar. Te fuiste al preescolar. Me fui al preescolar. ¿Vos no te fuiste a qué? Yo no entré al preescolar. ¿Por qué? Y no me gustaba. No, yo no me quería ver las cosas. No me quería ir. ¿Y sabes qué dice? Pues mi escuela tenía alambrada nomás. No había murallas ni nada de eso. Agarré. ¿Qué pasó? Salí, me fui corriendo, corriendo, corriendo y bajé hasta mi casa. Me fui a mi casa y me escondí en el ropero. Y jamás estaba embarazada de mi hermana Vero. Y odí paraña Sandra detrás de mí. Ya, pues no me alcanzó. Llegué, entré al ropero, me escondí. ¡Qué bárbaro! En la escuela, me pegó todo y tomás. Y al día siguiente ya me llevó mi papá a la escuela. Es verdad un poco. Porque yo de mi papá tengo miedo. Cinco años tenía. Entonces ya me llevó. Tenía cinco años. Jesús, qué letrado. Bueno, esa es mi anécdota. Que cuenta la gente. ¿A qué número? Al 0185-3001-09. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de tus días de clase? Otra anécdota que yo tengo para contar. Sí, anécdota. Esta anécdota es con una música. Sí. Que dice, estoy viendo, dice Priscila Leite. Hola, Priscila. ¿Qué tal, Mariano y Yoli? Hola. A mí en el sexto grado me enamoré de mi profe, hey. Eso. Pero, ¿quién dice eso? Y acá una persona, un seguidor. O sea, pregunto quién dice eso, ¿sabes por qué? Porque suele haber, o sea, suele tener, no sé qué es lo que te pasa en los nenes principalmente, según yo. Legal, te digo, suele pasar con los nenes. No sé si las nenas pueden hablar por eso. No sé, la verdad. No sé que me haya pasado a mí, pero, como les digo, ha pasado. Y otro recuerdo musical que yo tengo en mi época de escuela, ¿sabes qué es? ¿Qué música? Con una música que nosotros bailamos en mi escuela. A ver si alguien se acuerda. Tiene la música por ahí, Soriano, creo. Si es que alguien se acuerda más de esta música. ¿Te acuerdas de esta música? Y así se bailaba. Hacé unas monas más a tu cámara que parecía que bailo. Eso, ¿conocés esta música? Conozco. Y así se bailaba. Yo bailé, estoy en la escuela. Ahí tenés que buscar con quién vas a bailar y dices. ¿Qué fue? El salto. Y... Y... Qué barra. Y... Y... Andate nada más abajo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Va para adelante. ¿Qué fue? Y... Y... Me acuerdo todito a esta música. ¿Por qué me está dando así? Bueno, ese es un recuerdo musical que yo tengo. Entonces, como les decía, que la gente nos cuente los recuerdos que tienen de su época de escuelero. Mariano, ¿a vos te gustan los pescados o los peces? ¿Los pescados? ¿Los peces o los pescados? ¿Y en el cobre, profe? ¿Por qué los pescados, Jolie? No sé, vamos a ver un poco. Delivery del 7 tiros y el caldo 7 tiros y nada. Sí, tenemos delivery. Ellos inclusive, Mariano López, Jorge Cura, saben que tenemos Gran Asunción y Zona Central. Mariano López, Jorge Cura, saben que tenemos Gran Asunción y Zona Central. Entonces, cuestión de que me llamen y que me pidan. Mi número es 0985-405-149. Delivery del 7 tiros y el caldo 7 tiros y nada. Sí, tenemos delivery. Ellos inclusive, Mariano López, Jorge Cura, saben que tenemos Gran Asunción y Zona Central. Acá tenemos nuestro... Vean, chavales, Don Dionisio. Le conozco a Don... Nuestros primeros audios. Estoy al aire. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Le conozco a Don Dionisio González. ¿Sí? Sí, nos conocemos muy bien. Rico pescado. Por favor, saludo. Él es el tío de Derly González. El jugador. Jesús. Plataje está rico. Así que saludo para Don Dionisio. Audio. No, no, no. Un ratito. Yo le tenía que presentar un material que se quedó mal. No, no, no. Tenía que pasar. Audio pasó mal. No. A ver, a ver. ¿Viste? Ahora sí, ahora sí. A ver. Era tan hinchabola con mi compañera. Que una vez le estaba alzando su pollera. Jesús. Eso no se hace, ¿eh? Esa cosa que no se hace. Y la primera pelea que tuve fue con un menonita. Ay, pues. Rubio, un poco más alto que yo. Y, bueno, vamos a pelearnos, dije, ¿verdad? Y cuando agarré, nos fuimos ahí a un costado de la clase. Yo pensé que era como Mortal Kombat la pelea, ¿verdad? O sea que iba a haber un árbitro. Claro. Y iba a alguien a agarrar y decir, Bueno, empiece. Pero cuando me di vuelta, vi su puño en mi nariz. Y me hizo salir a la... No te pasa, Borucca, pleito. Bueno, y Púcula es la de Avella. Muy bien, pero me encanta, ¿eh? Me encanta el testimonio, ahí el recuerdo, la época de escuela. Yo me acuerdo también que una vez le rompí y sonaría a mi compañero. Pero fue sin querer, sin querer, sin querer, este fue. Y encima era uno de mis compañeros, Ever. Qué malo. Bueno, qué malo. Él era el hermano menor y tenía otros tres hermanos por ahí, los cursos superiores. Y acá estaba Ever y acá estaba Nelson, ¿verdad? Y una vez así, todo junto a un compañerito por educación física, ¿verdad? Y yo, álzame, le dije, ¿verdad? Y hice así por su cuello para subirme, ¿verdad? Se fue la cabeza de Nelson por la cara de Ever. Se rompió su nariz. Muy breve. Se siguieron su otro hermano, pues, ya corrí hasta mi casa. No me ha alcanzado. Ever, te quiero mucho, por favor. Hola, Mariano. Hola. Nosotros pasamos el 8 de febrero en las clases porque nosotros somos privados, saludos. Ah, pero hay privados que comienzan antes. Y entonces, ¿y qué comienzan después? Ay, ay, ay. Desde la mañana nos recetamos, pucha. Saludos, saludos para Marta Molas que nos está viendo, Martita. Ah, besos. Saludos también a Doña Dora y a Don Coco que siempre nos ven del barrio San Pablo, a Doña Ursulina. También saluditos a Doña Elena del Ñembe, también de paso. A la querida Elena que siempre nos ven Ñembe. Ella está prendida siempre a C9, así que un saludo muy especial para Doña Elena de Ñembe. Después queremos preguntar, ¿qué le pasó a este vendedor en el enlace de Juan Salinas? Esto pasó al aire, Yoli. Mirad un poco, mientras seguimos esperando los audios de la gente. ¿El WhatsApp? Sí, 08530-0109. Muy bien, ahora con más energía, con más buena onda. ¿El WhatsApp? 08530-0109. Bueno, comienzo a la gente y lo que te decía. Algo raro pasó, esto fue al aire, es lo que viste acá por C9N, y lo repasamos en una semana imperdible. ¿Qué le pasó a este vendedor? Mirad un poco. A su motocicleta. Ella estaba en este mismo punto. Ella estaba en este mismo punto. ¿Qué pasó acá, Don Nelson? ¿Está bien, va? ¿Está bien, va? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿No te sentís mal? No. ¿Está bien? A ver, enfocarnos por el bolsillo ahí del señor, para que vean qué es lo que pasó. Ahí en el bolsillo está la razón. Es que así, entonces era que nos dimos vuelta a mí. ¿Por qué veo vos? No, no, yo me estaba riendo, me quería reír. Yo te decía, enfocada a otro lado, te hacía soñar con mi dedo. Está bien, Néstor. ¿Eh, por ahí, Néstor? Tranquilo, papá. Muy bien, tema. Gracias, Néstor. ¿Ya te pasa? Vamos a su motocicleta. Ella estaba en este mismo punto. Ella estaba en este mismo punto. ¿Qué pasó acá, Don Nelson? ¿Está bien, va? ¿Está bien, va? ¿Qué pasó? ¿Está bien? No, no, no. ¿Te sentís mal? Pobrecito, Don Néstor se llama. ¿Está bien? Pobrecito, yo comí otra cosa y le tengo pena a la gente. Pobrecito. Tenemos audios. Por fin están enviando sus audios. Pero gracias, Juan Salinas. Eterno colaborador de una semana impedida. Dice que haya Juan Salinas que es el más simpático. No, mentira, Juan, te queremos. ¿Qué dice el audio, perdón? Quiere que le saludes. ¿Quién? Acá, mira, mira este mensaje, Yoli. Acá en mi Instagram me escribieron. No sé, ahí en mi día de capo con el som y con el foco. Ahí en un ratito hace. Mira, ¿qué dice el mensaje? ¿Qué dice? No sé, no puedo ver bien. Me iba a bañar y salí de vuelta para ver la tele. Te va a mostrar su perfil para que pase más vergüenza. Ahí envió la foto que está viendo la tele. Y acá está Soraya. Estamos esperando que Soraya se vaya a bañar. Por favor, Soraya. Ya es hora. Te esperamos acá en C9N. Tranquila. Saludos para Soraya. Mira, pues dice, profesora en ciencia lingüística. ¿Cuándo fue el día del idioma guaraní? Ayer parece, ¿verdad? De la lengua materna. Es que tenemos un audio. Gracias, gracias. Ese es nuestro teléfono o el teléfono de la señora? No, el primer. Más hora de tiempo, primer curso. ¿En botonilas de micrófono? Primera hora de la hueco es matemática. Matemática. Habla de profesora, porque es más falda. Y seria. Ya, pues, quiero en la hora de clase. Hoy, ¿qué? Para más la clase. Ya, pues, último. Y qué tal la hora de profesora. Ya, me voy a ir a la... Ya, me voy a ir a la... Y, ya, me voy a ir a la... ¿Cómo ir a la vez ya? Y, ya, apenas. ¿Sí? ¿Cuánto? Ya, me voy a ir a la... Y, ya, ya, socorro. Yo, la hora de profesora. Ya, ya. O, de castiga, peiteo. Ya, vale. Al día siguiente. ¡Uh, mala! O, de escuela, sin la dirección. Con aviso. ¿Agué? ¿Perfirmar los libros? ¿Cuál es? Soy Mariela Atirá. Gracias, Mariela de Atirá. Un saludo. Y el libro negro también. Vos sos más tarde una vez, yo leí el libro negro. Yo siempre. El libro de disciplina. Ese es un nombre así normal, ¿verdad? Pero negro sí, ese era ese libro. Y también alguno. Yo una vez firmé porque me escapé de la escuela. Me escapé y fui cabecilla luego de un grupo de compañeros que nos escapamos. Nos escapamos para irnos al jardín botánico. Bueno, saludar a la profesora Marta Beatriz Ibarrola Dorrego, la externa directora ahí en mi época grande, Andro Diego. ¿Qué es este interior de ella? Porque nosotros queríamos irnos más al jardín botánico y nos escapamos entonces. Yo también cantaba Oga Ari, Oga Ari, Oinka I. Oga Ari, Oga Ari, Oinka I, Oinka I. O sea que, carayá. Primera vez que veo tu programa, dice. Mira, la profesora no soporta por sismosos ella. ¿Qué? Me responde y dice a Mariano, pero yo... Todo lo viene, te veo y nunca me responde. Papá. Todo lo viene, te veo y nunca me responde. Te respondemos ya, te hablo que... No, mentira, mi amigo. Hablo Mariano de la ciudad de Guarambare, siempre te veo y nunca me responde. Guarambare. O sea, en la cual a la televisión. Mira, yo hago así y ya no se ve nada. Anticurioso tiene que ser ahí. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Somos de Formosa Capital. Te estamos viendo acá con toda la familia. Un saludo. Hola, Bea Britos, también saludos. Bea Britos nos está viendo. Primera vez que veo el programa, dice. Formosa, un saludo, por favor, para toda la gente tan cálida allá de Formosa. Por favor, tengo una amiga. Formosa es de Clorinda, ¿no, verdad? ¿O sí? Más o menos. Formosa es de Clorinda. ¿O Clorinda es? ¿Qué estado es? ¿Eh? ¿Vos sabés qué estado es? No. Formosa. Formosa. Y ahí andate y ya vas a saber. Clorinda va pasando Nanagua. Y ahí ya es Formosa, ¿no? Yo pregunto porque en serio no sé y no está mal no saber, gente. Por eso no me pregunto. Están todos al lado, uno al lado de otro. Yo le pregunté algo la día pasada. Clorinda es una ciudad ubicada en la provincia de Formosa. Me dice acá, Iván. O sea, Formosa es una ciudad o qué? Exacto. Para una provincia. Y Formosa es como el departamento de acá de nuestro país. Y Clorinda es como un barrio. Una ciudad del ejército. Bueno, vamos ahora a compartir esta entrevista internacional. Me enviaron, Yoli, a una cobertura con un extranjero. ¿Con quién? Matheus se llama. Matheus. Matheus. Matheus Helpteber. ¿Tenzo? Sí. No entendí más mira qué pasó en esta conversación, pero mira. ¿Qué es Paraguay? ¿Cómo te ves? Es un país maravilloso. Me gusta. ¿Tienes rubio senador? Black. Yo soy black. Morochiño. Chocolatiño. My shirt is in Arabic. Ah, you speak English? I speak English. Ah, the... It's beautiful. I am useful. I am useful. Eso es chino ya. Estamos en inglés. No estamos en China, eh. Estamos en inglés. What's your name? Hello. Ah, muy bien. Encima tiene el ego así chiquito, eh. Obrigado. Thank you. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. Cada vez cuando me dan portugués. Sí, obrigado a ser brasileiro. Mais, según no comprendes qué ha pasado aquí, qué aconteceu. Saludos a María Instran, que nos está viendo. Hola, María Instran, ¿cómo estás? Lourdes Osorio. Lourdes Osorio. Explota el WhatsApp. Viendo aquí tu programa desde la ciudad de San Antonio. ¿Cómo estás, Lourdes? No, ahí digo obvio, Yoli. Hola, Mariano, ¿qué tal? Yo en el séptimo grado me peleé con un compañero en el receso. ¿Qué pasó? Y después nos caímos en el suelo. ¿Eh? Así. Y yo me caí encima de una cagada de perro. Imagínate. ¿Qué era? Tuve que entrar en clase. Y él lo agarraba todito. Guácala. Muy bien. Ahí está, Neve, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? ¿Para cuándo vas? Es de Catia Taste, estoy viendo, dice Mabel Gardin. ¿Cómo estás, Mabel? Saludos. ¿Para cuándo vas al colegio Miguel Ángel Rodríguez? Dice, no sé dónde es. ¿Dónde es Miguel Ángel Rodríguez? En Bibera. No sé. Saludos desde Catuete. Catuete. Saludos. Saludos desde Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. Bueno, enviante con audio. Saludos desde Arehuano. Yo creo que iría a escuchar el audio. Estamos viendo C9N, dice Dalila Insfrán. Ah, quiero un saludo. Dice, grabá que Dalila de la tele. Pone tu celular en cámara ahí, grabá video. Saludos para Isaac, que mañana cumple siete años. Un saludo muy especial para el querido Isaac. Nos pide acá la querida Dalila, que es su tía. Espero que pasen muy bien, que reciban muchos regalos y que coman mucho asado. También importante. Hola, Mariano. ¿Podemos pico ver un poco a Jolly, por favor, y Catupio, dice? Sí, se le va a ver. Ahí se está preparando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para el pico de Bucatá un miserrista así con un miserrista así con un miserrista ahí? ¿Eh? Para el pico de Bucatá un miserrista, porque con el no salgo así, parece que es... Jamás, coño, Cerro Olimpia. Oye, cuapa, ¿y tengo la... con el oluqueño en la tajaja, Olimpia? Acá alguien no envió su audio, pero contó su historia en... Yo he tomado el video de C9N. Así, en texto, así que está bien largo. Dice, te estamos viendo, yo soy Ayala, María Teresa Añasco. Antes, yo terminé mi colegiando en el 2015. Cada viernes, los compañeros más jóvenes llevaban vino en el termo. Yo una vez tomé caña. ¿Dónde se tocó? No hay nada ahí. Sincero, sincero. Sincero que a ver las cosas, ya no voy a contar porque ya es una... Puede ser un delito también. Entonces, bueno, sí, hasta ahí nomás. ¿Viste cuando estás contando en el medio, también te das cuenta que... Hasta ahí nomás. ¡Qué barba! ¿Uno más? ¿Un audio más? ¿Un audio más? ¿No hay audios? Vamos a ver. ¿Terminó? Sí, hay muchos. ¿Y por qué no le gustamos a la gente? Por esa publicación yo decía Libertadores. No hay que meter a Libertadores nada más. Pero esto es de esta hora. Sí, de ahora. ¿Quién está hablando de clubes? ¿Con qué están hablando ellos? ¿Qué canal están viendo ustedes, señores? Esto es en una semana imperdible. 0-9-0-9. 0-9-8-5-30-0-1-0-9. ¿0-9-0-9? ¿Qué? 0-9-8-1-8-5-30-0-1-0-9. 0-9. Ok, ok. ¿Están viendo o no? Ahí está entonces el número de WhatsApp para que nos envíen los audios, nos puedan saludar. Probablemente están viendo otro canal porque dice mis últimos 844G. Vamos a regalar algo. Una mirada. Veo que lo va a regalar. Una mirada. ¿Eh? Va a buscar algo en tu cómoda, va a buscar herramienta misteriosa. Voy a buscar algo para regalar. Dale. No, 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 así no, así no, así no, María, no. ¿Eh? Yo sé eso que vas a hacer, Gina. No, 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 no. ¿Sabes qué voy a regalar? Acá tengo. Así no, María, no. No, 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 no. Tenemos el karaoke días atrás acá en C9N. ¿Otro fue? Hoy no me lo veo, ¿verdad? Karaoke de C9N. Yo tengo, de verdad, tengo muchas cosas acá para regalar. ¿Tenés? Bueno, vamos a ver el karaoke primeramente. Después les muestro lo que tengo para regalar. Y también vamos a editar el QR para que vos puedas entrar a tu QR y sumarte a una semana intervinte. ¿Cómo canta la gente de este canal? A ver. 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 ¿Cómo que saber primero la letra? Leila canta con su guampa. ¿Eh? ¿Qué? Para mí que ni siquiera el tono, pero bueno. A ver. Como yo no soy cantante, no puedo opinar. Me puso eco, ¿eh? Este fue hoy o ayer. Hoy va a ver. Ah, ayer fue, ayer fue. Y si puede ser todavía. Oye, a niña me avisar. ¿Cómo dice? Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte a lo olvido esta vez. ¿Qué le dice? Ay, bueno. Matarme. Yo creo que sí, hay una competencia de karaoke. No. Ya sabemos quién no va a ganar. Ahí está el chacal. Bueno, a ver. Tenemos un chacal acá. ¿Cómo era el chacal antes? Morián no tiene todo. No, ya me sacaba mi mochila, gente. ¿Por qué? Acá tenemos un desafío de camarógrafo. Mirá un poco. Ahí está, cámara uno, cámara dos. Ahí. ¿El otro? Ahí, la otra cámara. Están jugando pelea. ¿Quién se ve más mal en la cámara? Más rápido. Conmuestren su cara. A ver un poco. Maena está rojita ella. A ver. Los camarógrafos tienen vergüenza salir en la tele. Les cuento. Qué rápida la gente. Ahí está ya. Muchas razones. Es rapidísima la gente. Acá dice Juan Gabriel. Si hay una competencia karaoke, esa chica se irá a presa. Eso. No, tranquilo. Leila canta muy bien cuando conoce la música. Cuando conoce el desastre. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De aquí, de Formosa, Argentina. Saludo. Yo soy de Fernando de la Mora, Zona Sur. Ah, mirá. Saludo. Por favor, saludo para Fernando y para Formosa. Nada. Para la gente de... ¿Pero en dónde lo que está? Está en Formosa, pero de Fernando, dice. Ah. De Mariano, nunca me respondí. Saludo para Luz María Galeano. Dice Nelson Galeano. Saludo, Nelson. Saludo, Luz. Hola, dice... Enfrente de la Coca-Cola, dice que es el colegio Miguel Ángel Rodríguez. ¿Ahí en Yenbu? Ah, ahí, mira un poco. No sabía que era así. De Carapahua también nos están viendo. Saludos a la gente de todas partes. De Luque, de San Lorenzo, de Villa Lisa, de todas partes nos están viendo. Y me están enviando la foto con tu cara ahí. ¿De la tele? El recipiente. Están viendo, están viendo. Bueno, ahora llegó el momento en el que ustedes, que nos están viendo, y les quiero hacer otra vez. Yo pensé los viernes siempre hago esto, ¿verdad? Explicar qué es lo que están viendo. Esto es Una Semana Imperdible. Es un programa para distender un poco, para respirar. Relajarnos, ¿cómo es? Así, así, para que te saque todo tu estrés, ¿verdad? Para reírte por lo menos un ratito. Y ahora tenemos incluso la posibilidad de que ustedes puedan sumarse al programa y puedan entrar acá a la ventana de Una Semana Imperdible. ¿Cómo? Desde sus teléfonos van a abrir su QR. ¿Cómo se abre eso? Ahora casi todos los teléfonos son automáticos, Jolly. Sí. O ponen cámara. Apunta por este cuadradito que parece medio ajedrez. Este que está acá. Y apunta, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Apunta y pone cámara. Y ahí te va a abrir un enlace. Sí. Te lo salió amarillo. No sé, Samsung, no sé cómo. Una cosita. No, todos son amarillitos. Una cosita amarillita. Ellos, pues vea. ¿Qué tal año de programa? Eso es lo que la gente no sabe. O sea, y pone la cámara y no ve el amarillito, porque a veces es muy pequeño. Apunta por ese. Apunta por ese. Claudia Ribeiro, la primera conectada. Ah, y tienen que entrar y tienen que habilitar su cámara para poder vernos. Y apagar el micrófono. Exacto. Saludos para Luz Florentín de San Lorenzo, que está por ahí. También nos ven desde Yahuarón, desde Carahuatá, desde Curuatú también. Saludos, por favor. De todas partes. Bueno, entonces, muy bien. Me encanta porque se va sumando la gente. Van entrando, se van conectando. Hola, Dina González. Mira, un poco tempranito, Dina. Pero quiero que habiliten sus cámaras para poder vernos, para poder conversar y para poder jugar. Ahí está Raúl León también. Hola, Raúl. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? ¿Vos sabés qué me gustaría? Viste que ya pasó el primer día de clases. Entonces me gustaría hablar con, no sé si en la casa de Raúl parece que hay una señorita que estuvo hoy por la escuela. Sí. En la casa de Estela también veo que hay un chico. A ver, ¿con quién vamos a hablar, mi querido Soriano? Voy a ir a la casa de Raúl primero. La otra gente no tiene que hablar porque si no, hoy cota aprendizará a mí. Entonces, en la casa de Raúl, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas, hija de Raúl? Habilita tu micrófono, Raúl. Apreta ahí el micrófono. Puede ser su sobrino también. Saludos a la gente de Valle. Bueno, déjala un poco a ella ahí fijada. Déjala más fijada. Fijada y agrandale ahora a este muchachito de la casa de Estela. Que quede nomás ella fijada, por favor. Entonces, a él le tengo acá en el medio y hablo con él. En la casa de Estela. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Dilan Gélez. Dilan, querido, contame un poco qué tal estuvo el primer día de clases, dio gusto. Sí, estudiamos mucho. ¿Pero qué hicieron hoy, Dilan, un viernes? Yo comencé el 15. ¿Qué? Ah, ya comenzó el 15. A días atrás ya empezaste. Sí, el 15. Coligio privado. Coligio policía. Ah, qué gusto. Sí, bueno. ¿Y entonces hoy ya fue educación física, no va? No. ¿Y cuál es tu cabrón? Yo juego guaraní. Guaraní. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Sociales, matemáticas. ¿Y la que odias? Sí, no hay ninguna porque todos me gustan. ¿Cuántas suelen ser tus calificaciones? Cuatro. ¿Oye más? Uno de cuatro nomás. Muy bien. Gracias, Dilan. Espectacular. Gracias, hermano. Me encanta, ¿eh? Muy bien. Ahora entonces, como le decía a mi querido Soriano, parece que está arriba. Acá vamos a ir jugando con la gente, ¿sí? Vamos cambiando acá, entonces me quedo en el medio para poder hablar. ¿Con quién más vamos a hablar? Otro muchachito, señoritas. Mira, un perrito. En la casa de Elizabeth López. ¿Cómo están por ahí? Buenas noches. Hola, Daniel. ¿Cómo están por ahí? Buenas noches. Hola. Ahí está hablando. Creo. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo se llama ella, tu hija? Mi hija, Janet. Hola, Janet. Janet. Contame un poco, ¿qué hicieron hoy en la escuela? O sea, nada. Muchas gracias por atendernos. Tal vez no hiciste nada. Bueno, la idea es, como les decía, que podamos hablar, que ustedes también del otro lado puedan ir contándonos los chicos que están conectados a esta hora. Y mientras uno habla, los otros tienen que callar, porque si no, jabón tende puere y se les saca ya del grupo. No puedo decir lo que me dice Iván Pitoni. ¿Qué le vamos a hablar en la casa de Carlos Ponce? Hola, Carlos. Mal aporte. Hola, hola. Carlos Coronel, perdón. Hola. ¿Qué tal? Mucho linda. Sí, todita la criatura. Ponemos, por favor, perdón, Miguel, pero en pantalla gigante. A ver, miren ustedes, para que vean nomás cómo se está conectando la gente. Activen todas sus cámaras, activen todas sus cámaras y ponemos ahí en pantalla completa para que puedan ver. ¿Estás llamando a alguien acá? Primer grado, hoy es primera clase del primer grado. Hola. Ahí vamos a poner pantalla completa, por favor, mi querido Pitoni. Hola. Vamos a hacer como que es un día de clases acá. Ahí está, muy bien. Saluden a la cámara, por favor, que salude toda la gente con el twist de mi colegio. Twist, twist, twist. Tenía esa music. Ahí está Carlos. Twist, twist, twist. ¿Conoces? ¿Sí? Igual y... Ale, Soriano, será. Vamos ahí, vea. Guido González. Hola, Guido. ¿Cómo está? Ah, está usando la misma computadora con la que estamos con la gente. Por eso nomás ya, yo nomás lo que soy pesado. Igual podemos con nuestra música. Sí, con nuestra música. ¿Y qué? ¿Para qué no tenemos música? ¿Qué otro programa tiene música? Nadie. Ninguno, por favor. Hola, Dennis. Claro que sí. Va a la puerta. Saluden por gente ahí a la cámara. ¿Quién es el churero? Ah, no. Están en la casa de Claudia, Vareiro, Ribeiro. Viste ahí, Miriam tiene un perrito. ¿Dónde está Miriam? Ahí está. No, es que se con su marido. No. Ah, la otra, pero... Qué malo. Ah, ahí está Miriam. Hola, Miriam. A ver, por favor, veámosle a Miriam. ¿Quién? Qué buena onda. Ya está Miriam. Ahí vamos a... Ahora creo que ya están conectándose los más grandes. Sí, está entrando la gente, está saludando. Sí, pero parece que los niños ven nuestro programa y agarran el celular de su mamá y ellos mismos hacen. Exacto. Hola, Sergio. Hola, Guillermina. ¿Cómo están? Mariano. Saludos a mí, Pepe. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ahí ya se abrió el gallinero. No, 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 no. Ahí ya hace un poco más complicado hablar con ustedes, chicos. Pero seguimos recibiendo igual los audios también. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Yo pico, algún día voy a poder ser profesor. Se quemó la empanada. Sí. ¿Anecdotas del colegio? Estoy hablando del año 99. Sí. Me llamé una profesora de idioma guaraní. Guaraní. Iluminada. ¿Eh? La profesora iluminada. Sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse, amén. Un día decidimos con los compañeros. Y tipo, yo también fui en la cabecilla de escaparnos, ¿verdad? ¿Eh? La clase de ella antes que ella entre a clases. ¿Y güey? Y decidimos escaparnos a salir afuera nomás en el patio, nomás a escondernos. ¿Eh? Mientras dure su clase. Y justo como yo mido casi un metro setenta y cinco, justo cuando empezamos a salir, mis compañeras eran más bajitas que yo. Y justo salimos. ¿Eh? ¿Y qué pasa? La profesora me vio. ¿Me vio? Y la profesora iluminada en su castigo es, si fallas en su clase, es hacerte barrer toalita en el patio del colegio. ¿Eh? Y tuvimos que empezar a salir de clase a barrer el patio. Entonces, todos los otros cursos ya se rían nosotros porque ahí sabíamos que ese era el castigo de la profesora de Guaralí. Ah, muy bien. Ahí está. Muchísimas gracias a la querida Lourdes. María, ¿sabías que hace poco fue el día de los camarógrafos? ¿Qué? El 20. El 20 de febrero fue el día del camarógrafo. ¿En serio me decís? Sí, acá tenemos lo que no viste. Lo que no viste. Cosas que pasan detrás de cámaras. Fotos y videos. Literal detrás de cámaras. ¿Literal? Este es cierto. Claro. Algunas hay que pedirle disculpas. Yo, como Mariano López, mi persona, pide disculpas a mis grandes compañeros camarógrafos porque yo realmente no tengo ningún problema con ustedes, pero acá en la producción son todos unos... Ellos son los que quieren mostrar. Sí. Ahí está. Entonces, vamos a repasar las imágenes que Soriano dice. Qué bárbaro, bárbaro. Ahí está. No, y está, hermano querido, esto, manifestación de camarógrafos de C9N, borroso todo. A ver, repasemos porque en realidad vamos a destacar el talento, una especie de desfile de los camarógrafos que estuvieron celebrando su día. Ah, es un propio. A ver, entonces, un issue play, profesor. ¿Ya es a mí? Ahí vemos a Jorge Paredes, que además de camarógrafo, también hace de limpiador. Ahí está el querido Derni Mereles. Poco. El tomate, le dicen. ¿Por qué? No sé por qué. Justo, espínola, con fuertes declaraciones. Pásanoma, por favor, Johnny, ponete frente a la tele, porque si no, no va a poder comentar nada. Ahí, muy bien, eso era. ¿Qué pasó acá? ¿Eh? Cuando ya no hay más ganas. No, mira, 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 mira. ¿Qué picó? No. ¿Qué pasa, Jorge? No, 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 pobrecito. Yo sí tengo esa clase de compañeros. No. Otro. ¿Y este? ¿Qué le va a hacer? Todos estamos cansados hasta ahora. Verás. Al salir, vale el volumen. Ustedes y los conductores son re malos, probablemente. Levocín, no hay. No hay, nanga. Justo el tíno, no hay. Cande oñan de compañeros. Cueras a peca, no se macanean. Mira. El camarógrafo que también hace de padre. ¿Qué es? Bambi. Bambi. Juan Salinas y el camarógrafo que rampea. Ahí está. Estos son grandes tomas. Este es el grupo en las fiestas. Camarógrafo que hacen grandes tomas. Grandes tomas. Camarógrafo que también pilotera. El mejor camarógrafo del T9N. Y los camarógrafos loros que nos pueden faltar. Ahí está. Ahí te hablan. ¿Y esto? Y ahí está la reunión de los barrios. Ah, no, no puedo decir lo que me están diciendo. Pobre Jorge. Ahí está. Ese es tu ídolo, tu ídolo. Internacional, Anderson Schumacher. Internacional. Hablando de internacional. Esto fue en Abu Dhabi. Ahí está. Raúl Bogarín y Héctor. Héctor da el 95% de él. ¿Por qué? Y porque es uno de los mejores. Porque hace noche y madrugada. Exacto. Y da no solamente el 90%. El 95% de un trabajo. 5% más. Él hace. ¿Y el otro 5? Y el otro 5 hace el reportero. ¿De la otra? Ah, ya, sí. El reportero hace 5%. Madena. Esto lo hace el 95%. Felicidades. Ahí está, paredes. O sea, feliz día. Falto a alguien acá. Pero hayan pasado bien, ¿eh? Wilfrido se llamó un camarógrafo. ¿No era? Wilfrido. Vamos a traerle a Anga. ¿Y después otro? Algo para. Ah, Choi también. Pero hay otro camarógrafo. El de Ojo Verde, ¿cómo se llama? Está Eduardo Florentín. Está Hernán Lescano. El otro, el de Ojo Verde más grande. Villalba, Hernán. Este es mortal. Tenemos más camarógrafos que... Mira, mira, mira. Pobrecito. Mira nada. No. 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 Qué malo eso. El de Ojo Verde más querido. El de Ojo Verde trabaja muchísimo. Sí. Ahí, mira. Le va a tocar el... La bocina. Escucha, lucha, lucha, lucha. Qué malo. Pobrecito. No, no, no. Justo espínola. No, pero es que hay jornadas de cobertura. Yo tengo que decir, hay días de cobertura en que... Nosotros nos vamos acá a las 5 de la mañana. Y a veces a veces a las 2, las 3. Y pucú la cobertura. Estábamos todavía ahí. Y después de pasar todo un día bajo el sol para poder informar. Entonces, por eso más a veces... Sacaban las pilas. Claro, y se aprovecha tipo esas pausitas así de 10 minutitos para... Y después recarga tu pila para poder continuar. Eso no es lo que pasa. Así que, como les decía, reconocimiento a los grandes camarógrafos de este canal. Porque sin ellos no somos nada. A Wilfrido también un saludo muy bien. Hola, pone QR, dice. El QR, otra vez. QR, pero sigue la gente ahí conectada. Sí, a ver, por favor, quiénes van entrando al QR. Este es el cuadradito. Conecta, ¿verdad? Acá está. Es el cuadradito. Vamos a escuchar un audio mientras. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Y yo sí que me acuerdo la primera vez que pillé de la escuela, o sea, del colegio. No podía ser porque, como la primera vez, a su supa, ya que muchos se rieron de mí, mis compañeros y las compañeras de otro sector también. Saludos. ¿Qué hiciste? Opiaba y te vengo. Ah, que se escapó y se opiaba. Y ya que estamos, ¿vos pico alguna vez hiciste algo de esas cosas? ¿Cómo hubo en la escuela? No, yo era responsable. Yo lo que sabía es que lo que yo hacía, que a mí me hinchaban demasiado. A mí me hinchaban demasiado en la escuela. Mis compañeros. Denunciar bullying. Y yo me quedaba callada y entonces yo le pegaba o le empujaba y le lajaba. O sea, no solo no se quedaba callada, sino que actuaba. Una cosa así rápida que le hice, que yo no me olvido, y solamente mi compañero tampoco. ¿Qué pasó? Que me estaba hinchando y yo le decía, por favor ya no me hinches. Y le decía, le dije cinco veces por ella. Entonces después ya me dio tanta rabia y agarré lo primero que tenía en mi mano, que era un lápiz, porque estaba escribiendo obviamente, y le metí en su ojo. ¿Eh? Le metí en su ojo. ¿En su ojo le metiste un lápiz? Sí, y se fue llorando a su casa. ¿Llorando sangre? Pobrecita, si le clavaste el ojo, ¿verdad? Pero ¿para qué me molestan? Perdón, ¿pero dónde le clavaste? O sea, ¿su globo ocular? Y no sé, ¿dónde se fue su ojo? Tiene con ojo ahora, tiene con... Por la duda, ¿verdad? Ah, ok, bueno. Gracias mi querida Yoli por tu testimonio. Y bueno, qué simpático. Yo me acuerdo, ¿sabes? La bonita de estar riendo acá, todos estamos asustados, ¿verdad? Pero qué re simpático. Era la novia de Chiqui. Viste, ustedes no me molesten tan bien. Que se despida la gente del QR, por favor, que haga chau, 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 chau. La gente que está en su casa, que nos está viendo desde diferentes puntos del país. Nos despedimos, activan la cámara. Chau, Estela, chau, Marcelina, chau, Guido González. Uno de los grandes camarógrafos también, Guido. Qué gusto verte. Saludos para toda la gente que se conectó y que estuvo con nosotros aquí en Una Semana Infermible. Chau, Yoli. Chau, chau. Hasta el próximo viernes. Vamos a ver si es que venís, porque legalmente hoy apenas estuvimos, ¿eh? Ven. Pero bueno, ya que estamos en vísperas del Día de la Mujer Paraguaya, queremos hacer un reconocimiento a la querida Yoli. Dale. Y a todas las mujeres de este país con este material, que tengan lindo fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. En el 2015, hasta el propio Papa Francisco lo dijo. A la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Y no exageró. En el 2024, esa gloria se ve en las mujeres que madrugan para trabajar y así llevar el sustento. En las que ofrecen esa deliciosa comida que te levanta el ánimo para seguir en la lucha. Esas que están ahí para brindarte el mate o el tereré infaltable para los paraguayos. En las que no esperan que el hambre llegue a sus hijos y salen a recorrer las calles para ofrecer esos remedios yuyos que te alivian el cuerpo y el alma. Tampoco olvidamos a las que con sus chipas te sacan el hambre a cualquier hora. La que te lleva a donde necesitas. La que dirige el tránsito para que puedas desplazarte más rápido en la ciudad. Las que te cuidan en diversas instalaciones y en las calles. Están otras que desde sus oficinas con sus conocimientos ayudan a la ciudadanía. Hay mujeres que informan, que te acompañan, que cuidan a los niños, que trabajan en el hogar. Que construyen, que resuelven. Mujeres valientes, amables, inteligentes. Pacientes creativas. Y esto no es de hoy. En nuestra sangre tenemos el legado de grandes mujeres que hicieron historia. Como la India Juliana, que harta de los abusos, maltratos y vejaciones, se reveló y enfrentó a los colonizadores e incitó a sus hermanas nativas a buscar la libertad. Y Juana María de Lara, que trabajando como mayordoma en la catedral, consiguió información clave para la gesta de la independencia. Adela y Selsa Esperati. Grandes mujeres que dedicaron su vida a la educación del país. Con su escuela graduada de niñas, la escuela de preceptoras, la escuela normal de maestras y más. Manuela Villalba, quien se vistió de hombre para enlistarse en el ejército, con el fin de acompañar a su hermano a la guerra del Chaco. De donde volvió solo cuando se vio obligada a revelar su verdadera identidad. Berta Rojas, guitarrista extraordinaria, que con sus melodías, talento y personalidad, conquista al mundo. Guerrera de la vida y orgullo nacional. Y el Latin Grammy va para... Legado, Berta Rojas. A Huillé, muchísimas gracias. Y me toca estar aquí, llevando este que será el primer Latin Grammy para Paraguay. Me toca el honor de llevarlo. Y cómo no recordar a aquellas mujeres que durante uno de los momentos más oscuros de nuestro país, dieron sus joyas, su trabajo y sus vidas. Residentas, residentas, destinadas, reconstructoras de esta tierra, en la que ahora somos protagonistas. Y gracias a todas ellas, tanto vos como yo, tenemos la oportunidad de seguir escribiendo la historia. Una semana imperdible, lo que viste, lo que no viste, lo que tienes que ver.